Es una mantarraya Dime ¿Dónde está? En la otra calle ¿Ese es el jumbo? Mediano ¿Tienes jumbo? ¿Cuánto cuesta este? A 5 lugares A 5 ¿Está donde? Gail ¿Este es el jumbo? A 13 dólares A 13 dólares Es el que me gustó A 12 dólares ¿Este es el jumbo? A 13 dólares